El cementerio es un cementerio. ¿Cuál ciudad? La ciudad de la sopa de gallina. Sí. La mejor sopa de gallina india. Con Chile. Un chucharrón es de pellejo. De trabajo. El cementerio es un cementerio. Tanto dulces. Y el que no puede faltar para Don Pollo. Todos los recuerdos del Salvador. Vamos a ver. Y para allá. ¡No salió! ¡Venga mi hermano! Nos perdimos un poquito. Nos desviamos. Pero aquí nos van guiando los señores. La gente. De ahí muchas gracias. ah vaya dijeron que esta calle era la mejor esta es más peor pero ya vamos llegando bueno ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Para dónde? ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! Bueno señores No va a tomar ahorita ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Tu hijo de acá! ¡Bien! ¡Para allá! ¡Suscríbete! 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 ¡Con la camisa! No, no puedo pisar con el casco ¡Mira Diego! ¡Gradiendo! ¡Gradiendo! ¿Qué es lo que te parece? ¡Grad! 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 ¡La última! ¡La última! ¡Grad! 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 ¡Suscríbete! 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 Grabando videos de pre-experto ¡Suscríbete! 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 Grabación de expertos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!